Sinceramente chicos, hoy quiero hablar de chill, de tranquis, con todos vosotros. Porque la industria de los videojuegos a día de hoy me parece una puta mierda. Y lo digo alto y claro, y quien piense lo contrario, tranquilos, realmente os haré abrir los ojos en este vídeo. Porque claro, venimos de una semana interesante, bueno, de unas semanas interesantes. For Spoken, juego que te lo vendan a 80€ y que bueno, efectivamente viene roto, viene mal optimizado, viene con un rendimiento horrible y aparte por encima parece ser que todo el mundo se está quejando de que además el guión y lo que son los diálogos y todo eso, pues es un poco horrible. Pero bueno, no se queda en tan solo eso. Luego tenemos juegos como Kalisto Protocol, otro juego grande, un juego que te lo han vendido como ese suceso espiritual de Dead Space. Y es un videojuego que bueno, abusa bastante de lo que es el cuerpo a cuerpo. El sistema cuerpo a cuerpo ya tampoco es que sea muy bueno, el sistema de esquives y todo eso. Y por encima, una vez más, viene muy mal optimizado, viene roto en ese nivel. Entonces bueno, pues a menos que tengas un ordenador de la NASA, no te lo vas a poder permitir jugar, ¿no? Pero bueno, no se queda en tan solo Kalisto Protocol. Luego tenemos grandes titanes como Nintendo y como Game Freak con Pokémon Escarlate y Violeta. Juego que efectivamente, pues no puedo decir mucho más de él. O sea, es que ya de por sí dices Pokémon y ya sabes que estás hablando de un videojuego mal hecho. ¿Por qué? Pues porque últimamente Game Freak se está luciendo con la saga Pokémon. Es una saga, una franquicia que genera miles de miles de miles de millones de dólares. Entonces, ¿qué hacen? Pues rascarse los cojones a dos manos. Más que nada porque se lo pueden permitir, tienen una fanbase increíble, un grupo de fans que los adoran. Y hagan lo que hagan, aunque sea un pedazo de mierda, lo van a comprar. Como no es un estudio indie, como no es un estudio pequeño o no es una franquicia demasiado grande, nadie se va a quejar. Y los que se quejan somos cuatro gatos que luego nos llaman locos y haters por decir la puta verdad a la cara. Pero bueno, no se queda tan solo Pokémon, porque bueno, Pokémon ya os digo, lleno de bugs, horrible, mal optimizado, parece un juego de la Wii, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, pero no se queda tan solo en Pokémon. Es que sigue, es que lo peor de todo es que la cosa sigue. Overwatch 2, ¿no? Juego que efectivamente lo único que tiene de 2 es un pase de batalla y personajes que pagando, pues puedes desbloquear, etcétera, etcétera. De 2 no tiene nada. Pero bueno, no se queda tan solo Overwatch 2. Podemos hablar también, ¿no? De juegos bastante interesantes que hicieron bastante ruido en su momento y que efectivamente todo el mundo se enfadó. Por ejemplo, por ejemplo, Cyberpunk 2077. Juego que te lo vendieron como Jesucristo de los videojuegos. Estamos hablando de CD Projekt Red, que hizo The Witcher 3. Juego que fue nominado a no sé cuántos Game of the Year Awards y cosas así. Pero claro, todo el mundo tenía expectativas altísimas y al final se llevaron una hostia con Cyberpunk. Un juego lleno de bugs, lleno de fallos, una vez más. Un juego mal hecho, mal incompleto. Tanto que tuvieron que salir los desarrolladores a hacer un video pidiendo disculpas. Es que es normal, es que la habéis cagado. Y mira que a mí el juego a día de hoy me gusta mucho y lo disfruto y siempre me ha gustado. Pero una cosa no quita a la otra. Que te guste no quiere decir que no sea una mierda. Y entonces, pues, me pareció una obra maestra encubierta de mierda en su momento. Pero bueno, eso es lo que tienen. Pero curiosamente, no solo Cyberpunk 2077, sino que justamente otro juego con un nombre parecido, con una palabra y un número después, pues también la ha cagado. Battlefield 2042, juego que efectivamente EA Games dijo, hostias, de puta madre, vamos a dedicarle pocos recursos a un videojuego, pocas ganas y poco esfuerzo para hacerlo bien. Y vamos a hacerlo como el puto culo porque así la gente puede gastar dinero en nosotros y pues nosotros, aunque no hayamos hecho mucha cosa y un gran juego, nos vamos a forrar igualmente, ¿no? Battlefield 2042, lleno de bugs, lleno de fallos. Podías estrellar el avión contra un edificio que no pasaba nada la gran mayoría de veces. Un juego roto, mal hecho y, bueno, pues una vez más, pues promesas incumplidas por todas partes. Un puto desastre, en mayúsculas. Luego tienes, obviamente, nadie se salva, ¿eh, chicos? Nadie se salva. Halo Infinite, otro juego que efectivamente te lo vendieron como la resurrección de Halo. Halo va a volver, Halo después de Reach va a ser por fin Halo. Y, no, estamos hablando de un juego que sí, tiene una campaña que parece ser que está bien, una base jugable que está bien. Pero, claro, si lo tienes encubierto de un sistema de monetización de puta mierda, pocos modos de juego, pocos mapas y, por encima, problemas de desincronización y de hackers, pues, ¿qué te esperas? Te esperas una puta mierda. Y, por encima, promesas incumplidas de modos de juego que llegan tarde, como el Forja o el Cooperativo. El Cooperativo con pantalla partida nunca ha llegado y eso que lo han prometido. Y así un lago, etcétera, de problemas, ¿no? ¿Ves lo más curioso de todo esto? Es que algo que tienen en común estos juegos incompletos es que hay una cosa que siempre llega en estos juegos incompletos y eso es, nada más y nada menos que la puta tienda. O sea, eso sí que siempre llega. Lo que interesa siempre llega. Es decir, Halo Infinite no viene con modos de juego, no viene con mapas apenas, no viene con casi nada, pero te viene con la tienda, con esas microtransacciones bastante caras. O sea, yo no lo llamaría microtransacción, lo de gastarte 15, 20 euros en una puta skin, en una armadura. Eso no es una microtransacción, en mi opinión, eso es una puta macrotransacción. Porque con 20 euros puedes comprarte un juego completo en Steam o incluso de segunda mano en Game o donde sea. Pero bueno, eso te va aparte. Pero ya os digo, Halo Infinite tiene tienda. Overwatch, Battlefield... Es que puedo hablar de todos los videojuegos del mundo, es que todos tienen tienda. Pero es que ya no solo los juegos multijugador, es que incluso muchos juegos single player. Y te hablo a ti, Assassin's Creed Valhalla. Me acuerdo cuando llevaba muchos años sin jugar un Assassin's Creed y yo quise darte la oportunidad después de tantos años y quise probar un Assassin's Creed desde el primero. Y pues lancé el Valhalla, empecé a jugarlo y bueno, pintaba bien la cosa hasta que vi que había una puta tienda dentro del juego para armaduras, que había que pagar dinero por ellas. Que sí, que haciendo ciertas tareas súper horribles y súper monótonas y súper aburridas, que podías conseguir esas armaduras también, pero obviamente te ponen delante de tu puta cara. Oye, gasta dinero para comprarte esta armadura, para conseguir este look y esta armadura. Entonces, claro, vives en un mundo donde los videojuegos a día de hoy son más un puto negocio que realmente un hobby y una pasión por parte de muchos, ¿no? Y sinceramente no culpo tanto a los desarrolladores, sino que creo que debería culpar más a esas grandes personas ejecutivas, a los más grandes. Y es en plan, todo porque quieren maximizar los beneficios y maximizar las ganancias. Y sinceramente, yo no sé qué mierda se han tomado como para no darse cuenta de que están lanzando juegos incompletos y lo siguen haciendo. Es que llevamos una racha impresionante de juegos que vienen mal. Es impresionante, chicos, de verdad. Y luego decimos que vivimos en una buena época en el mundo de los videojuegos. Mira, yo no voy a negar el hecho de que hay juegos que salen a día de hoy que son muy buenos. O sea, yo no estoy diciendo que absolutamente todo juego triple A es una basura. Pero creo que a partir de ahora deberíamos tener un poco más el enfoque en juegos indies, en juegos doble A, que no digo que todos se salven, pero creo que hay mucho más cariño en un juego indie, en un juego doble A, que en un juego triple A. Porque tengo la sensación que a veces los juegos triple A son simplemente estas falsas promesas constantes que te venden siempre la moto y nunca cumplen. Es que la última vez que he visto un juego cumplir con todo es que son muy pocos juegos. Son muy pocos juegos. Y sinceramente, cuando veas un evento de videojuegos y te dicen Oh, este juego va a tener todo, va a tener tantas funciones, va a tener tantas cosas... No te lo creas. No te lo creas. De verdad, eso ya es un red flag. A mí que me vengáis con un montón de anuncios, un montón de promesas, no me lo trago. Me parece un red flag. Es que hasta con Hogwarts Legacy estoy así. Estoy como, esto va a ser una estafa, va a ser una mentira, va a ser un robo... ¿Qué va a pasar con Hogwarts Legacy? Es que ya ni me fío del Hogwarts Legacy. Y mira que yo le tengo muchas ganas a ese juego. Es que ni me fío. Así que voy con cero expectativas. Ni siquiera estoy viendo vídeos. No estoy viendo vídeos de nada. No he visto ningún solo adelanto de Hogwarts Legacy. Ni un solo adelanto de nada de gameplay. Porque no quiero. Porque lo veo y luego juego al juego real. Y como vea que faltan cosas. O como vea que no tenga nada que ver con el juego que me han vendido en vídeos. Pues me voy a enfadar. Y no me quiero enfadar. ¿Sabes? Así que... Sí. Esta es la situación del mundo de los videojuegos a día de hoy. Es una puta mierda. Es una basura. Y se ríen en nuestras putas caras. Pero no sé qué opináis vosotros de esta situación. Yo, sinceramente... Es para reírse. De verdad. Ah, sí. O sea, casi se me olvida. De Lastobas 2 se suponía que iba a tener multijugador. Y al final... No lo tiene. Si es que me cago en la puta, tío. Madre mía. Chicos, dadle a like, suscribiros, dadle a la campanita. Y sí, ha sido un vídeo diferente pero quería hacerlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito, chicos. Chaito. Chaito.